¿Qué tal amigos de Canal Córdoba, de Canal CNC? Me encuentro con Daymer Mestra. Él es el coordinador de la empresa FinSocial y nos habla de una actividad que van a realizar con todos los cordobeses que deseen estar en ella. Bienvenido a Canal Córdoba. Muchísimas gracias a todos los televidentes. FinSocial quiere hacerle la invitación a todos los docentes del sector público y pensionados a una actividad que estaremos realizando el día 23 de septiembre en Los Potrillos Bar. Un show de humor que le tenemos preparado para ustedes. Va a haber rifas, premios, comida, todo totalmente gratuito. Somos una financiera que le brinda alivio financiero a todos los docentes y queremos extenderle esta invitación para que compartan con nosotros este rato agradable que le tenemos preparado. ¿Qué grupo estarán animando este evento? Bueno, el grupo va a estar animando reconocido artista de acá de la región, Reinaldo Ruiz. Es el evento principal. Un evento que le tenemos que hacer que les va a gustar a todos los asistentes. ¿Otro artistas? Tenemos banda regional. Bueno, más que todo eso sería. Bueno, entonces invite también a los docentes del sector privado. Sí, claro. La invitación pues es sencilla. El evento es gratuito. Simplemente tienen que asistir con esta boletica que les estoy mostrando, tomarles los daticos y automáticamente quedan inscritos y pueden asistir con un acompañante. A ustedes. Gracias. Gracias.